Continuamos con la historia de este compadre, la verdad es que habíamos quedado acá con la chiquilla y necesitamos un refugio, así que lo primero es ver en refugio por lo que veo normal teníamos que hacer uno acá voy a ver para allá a ver, a ver quizás por allá voy a ver acá aceptar veamos que nos pide ah, un pedido de suministros, ¿quieres encargarte? gracias Sam, ojalá hubiera más personas como tú no siquiera he saltado ya, perfecto este es brígido, geólogo ya, un tiempo límite lo vamos a estar después eh, acá vamos a llevar vamos a empezar ok, te pide esto ya, vamos a usar ahora es el arma, ¿no? no hay que decir nada con la xb también Quiero ver si podemos hacer el refugio Puta, ahí hay uno Claramente iba a venir para acá por si acaso Bueno Acá Sí, nada que hacer compadre Queda así No todos los pedidos los puedo hacer zorro La espiritista A la playa, mira Ya era ¿Qué es el sonido? Ah, el de la weá No, que hace poco cuadro, si ya dije Mira, vamos a hacer Un 2 Clima, a ver Igual hay por allá No, aquí me va a dar la vuelta Vamos a soltar el ropedio Como andamos en moto La deberíamos hacer más corta Deberíamos Está guay, nos frena conche A ver Un tiempo Ah, este es muy grande Acá, para aquí Vamos Vamos Ya, hay uno que ya era Y el otro no, mira Y el otro no, mira Vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos, compadre Esas Mira Partimos Tengo que ir en la dirección de esto Ay, es que me estoy yendo muy poca Tenemos que venirnos por acá Con lo más, compadre Cuidado Vamos a generar horda ya Fuente Fuente, quiral de mierda Igual lo puedo desarmar Ahora me acuerdo Me acuerdo esa hueá Toma mi like Tengo que ver Por donde Ya Estamos como llegando Tengo una Vuelta ¡Gracias! 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 ¡Ja! Perfecto ¡Sigual podríamos salir como por acá! Bueno,ираmos por acá Acá no me demoro nada Y caminando De todas formas ¿Cuál era el problema? La bomba culiante y materia Por acá Era la zorra Da igual voy a salir por acá Ya la zorra este camino No va con el chico Que tanto lo arruiné Puto lo hice y retira Puta No fue mi intención compadre ¿Atálенко? ¡Vamos! Avalor 2 Coz Está bien. Mira. Quiero ver ese culiao. No, no. Me deja verlo de acá. Voy a tener que venirme por acá. Bueno, no puedo. No me deja, weón. No me deja verlo. Está negando. Oh, che. Toma en el po. Anda acá. Seguro bueno. ¡Suscríbete! Voy a tener que... ...de alguna forma bajar. ¿Dónde puedo bajar? Por allá y puedo subir. Vamos a ver por acá. Voy a ir como camino. ¡Ah, la mierda! ¡La mierda el pedido reculeado! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien esta, wey! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Caleta de wea Acá tengo que ver el mapa Que no lo recuerdo Me voy a tener que ir Con A ver, por acá Es bien abajo, así que no La única salida es yéndose al camino de Médico Un re mal Un re malísimo La donción de conche de mal estoy yendo A ver, a ver Por acá no Por acá no Né, no No Un re malísimo Un re malísimo Un re malísimo ¿Podré meter más o no? ¿Vamos a ver? Está llenísimo ahí. Ya, por médico. Ya, perfecto. Tengo que irme. La ruta de por allá. A ver si puede ser escalable, bueno. Que por allá ya estoy bloqueado. Tengo que irme por acá. Por acá y ahí. Tiradme de alguna forma por allá. Llevamos lentito, 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 lentito. Y acá nos vamos para allá. Ya. Entonces, claro. Acá tengo que irme por acá. Tengo que ver. Está bueno. Ya. Vamos para allá. Bien. 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 A ver si tenis poder Uh, me quedo acá EF Ya, si la weá es aquí abajo No sé si puede ir con vehículos Además, ahí no hay puente Que no estamos yendo a la vía nomás Por lo que sea amarillo Vamos, conchetumare Acá despacito Conchetumare Este me ha empinado que la puta Por acá, por acá Está bien Mal, acá ya no podemos continuar Ya está en la weá A ver Ya La weá es rodear esto E ir para allá Y claro Se fue la pata, no No, wey, no Conchetumare Ni se te ocurra Bajar por nada de la vida Dobla, dobla Ya Acá Es que es muy lento Eso es por acá nomás Por acá Por acá nomás Rodear Solo rodear Nos vamos a mamar un poco Esto Pero no estaba Al pico Bien Tengo que ver acá Todo este cordón montañoso De alguna forma Tengo que De acá Voy a llevar para allá De alguna forma Vamos a ver si se puede por acá Para rodear mucho Con harto cuidado De todo acá Oh, no voy Por acá ya Sube, sube Acá puedes Acá si puedes Acá si puedes Acá explota todo Acá si puedes 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 Subió, wey Manzana Ya Ya, ya Acá Conchetumare Por acá Ya Acá nos arriesgamos La única, wey Es que no tiene Que caerte Nada más Vamos École Le hice Wey Le hice Ahorro de esta, wey De la perra Vamos Aquí estamos Ya llegamos Muy bien Y acá Por acá Acá hay que hacer puente Con puente se hace Ya y acá ¿Dónde? Por allá Estoy viendo Se ve un poco complicado A ver Ya hay que borger esto Borguemos Esta wea Nomás Las cv están Para allá No están Por acá La wea Loca Wey Vamos Bien Subtitle Bien Nos Un 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 Ahí estemos. Un generador. Ya casi no tiene batería. Hay un generador. Pero uno acá los culiados. Como no hace uno acá. ¡Vamos! La hicimos, culiao Hay que hacerse unos cuentos Vamos, mi jefe Nada que hacer, compadre Hay una que es como el pico, creo que es la primera Sí, nada que hacer, compadre Pero la hora no va, compadre Esta hueá es la que sube Me está ahí hueveando, conchetumare Veamos cinemáticas de media hora Gracias, Sam Sí, pero algo más podría ser la causa Descubrí una gran cantidad de materia quiral en mama También No solo lo normal que se acumula en nuestra piel o en nuestros trajes Está en todas sus células En células que ya no están activas La sebe que encontraste ahí era especial No solo era su hija Sino también su propia alma De alguna forma su caa y ja no se separaron Deben haber permanecido conectados por el cordón umbilical Es la única explicación Es la única explicación Es la única explicación Por eso no me salió un moretón donde me tocó Sí Y aún no termino 10 segundos para paro cardíaco 5 4 3 2 1 Modifiqué el tiempo de registro La sede no tendrá registros de lo que decimos Mira, un mensaje de Deadman Viene con el cordón umbilical Sam Lo siento Merecía saber lo que llevabas Pero no podía arriesgarme a que Day Harman supiera del caso Así que no tuve otra opción que mantenerlo en secreto Esto debe quedar entre nosotros Aún no sabemos si se puede confiar en el director Extraje el cordón umbilical de Bridget Strand Lo quité en secreto El cordón no estaba ligado al feto Estaba fuera de su cuerpo Me pidió que lo cuidara Dijo que era la clave para entender el Dead Stranding Pero insistió En que nunca le dijera al director El cordón no muestra señales de descomposición o necrosis Casi inmutable en el tiempo Pensé que Harman podría explicarlo Así que lo escondí con tu carga en la ciudad Mount Inaut Las observaciones de Deadman eran correctas Es justo como el cuerpo de Mama ¿A qué te refieres? Digo que comparten una propiedad única Ambos contienen grandes cantidades de quiralio en sus células En otras palabras El cordón de la presidenta estaba conectado a la playa Y eso hizo que no se afectara con el paso del tiempo Armé las piezas de una teoría Está incompleta, pero vale la pena compartirla, creo La vida en la Tierra ha sido sacudida por muchas extensiones Grandes y pequeñas Incluidas las cinco grandes Y si analizas el estrato de la Tierra, su historia si lo prefieres Encontrarás depósitos de quiralio que se pueden remontar a cada una Y si la aparición de playas y otros fenómenos relacionados Corresponde a eventos de extinción ¿Quieres decir? Sí Nuestro Dead Stranding podría ser el más reciente de muchos Los registros y la investigación que nos ayudaste a recuperar sugieren firmemente Que podríamos estar en medio de la sexta extinción Una sexta extinción Por favor ¿Sabes qué es esto, no? Un mamut congelado de hace diez mil años Correcto ¿Y esto? Un hombre de hielo de hace cinco... cinco mil trescientos años Los dos tenían el mismo cordón umbilical Panterias Piensa... ¿Y si el mamut y el hombre de hielo no estuvieran... congelados? ¿Dices que su tiempo se detuvo como el de mama? Por desgracia, todos estos especímenes se perdieron en el Dead Stranding Así que no hay manera de examinar los artículos originales Pero sobrevivieron algunos restos de información Y con la ayuda de la red Quiral Quizá podamos formular algo más preciso mediante la tecnología Evo Devo Muy bien ¿Esto qué es? Un dinosaurio de hace sesenta y cinco millones y medio de años El cordón umbilical no se descompuso No, solo los mamíferos tienen cordón umbilical No, solo los mamíferos usan cordón umbilical para el parto Esto es algo más Lo llamo una hebra desde el otro lado Sugiero que los cordones de mamíferos son un tipo de mimesis de la hebra Que llegan a evolucionar con el tiempo No deberíamos suponer que todo sobre un Dead Stranding es perjudicial para la vida Trilobitas Amonites Dinosaurios El mamut, el hombre de hielo Todos permanecieron in-mutables en el tiempo A todos, sin excepción Los... Encontraron con hebras Es decir, que tal vez todos estaban conectados a la playa Y esto En el contexto de la teoría de la entidad de extinción Me hace suponer que los organismos con hebras en realidad Son entidades de extinción Mira, Sam Las EE están conectadas a la playa por sus hebras Y de alguna forma a través de esta conexión provocaron un Dead Stranding Dices que Bridget era una entidad de extinción Es muy pronto para decir algo concreto Y como incineraste su cuerpo, quizá nunca sabremos Higgs dijo que Amelie es una EE Que no tiene Dooms como todos nosotros Sam Piensa Supón que la Presidenta Strand era una EE ¿No es posible que su hija también lo sea? Por lo menos, Higgs esperaría que así fuera ahora que la Presidenta no está disponible Así que la secuestra por sus poderes de EE o lo que sea, para causar una extinción masiva Tal vez, tal vez no Dudo que una sola EE sea tan poderosa como para causar un Dead Stranding Suponiendo que Amelie sea una EE Pues Higgs cree que ella tiene lo necesario Así es Y tenemos que recuperarla lo antes posible Queda un minuto Por favor, sujétese a algún objeto firme Ah, esta sí es real Sam, ve al oeste ¿Cómo quieres que me encargue de Die Hardman? Con tu reserva habitual No nos conviene que se entere de nuestras sospechas Sin importar que esté pasando Aún necesitamos la red Quiral Muy bien Activando seguridad del laboratorio 5 4 3 2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 7 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 12 12 12 12 13 13 14 13 14 15 15 16 15 15 16 16 15 16 16 19 18 20 20 20 Descarga. Contente alejado. Cierto. Respecto a esa parada, el sitio que elegimos era el candidato original para la parada que perdimos en el cinturón de Alquitrán. Irónicamente suspendimos la construcción porque creímos que era demasiado inestable y que el riesgo no valía la pena. Pero esta vez es nuestra mejor oportunidad. Esperemos habernos equivocado al cambiar de decisión a mitad del camino. Por suerte para nosotros los cimientos que sentamos están intactos. Solo debes transportar los materiales necesarios al lugar y terminar el trabajo. Temo que es la única forma de ampliar la red hacia el oeste y rescatar a Aveni. Sam, contamos contigo. Así que nos queda menos. A ver, quiero escuchar. Acá va un vehículo. Recuerda, Sam. Tu objetivo es conectar un transmisor quiral nuevo al cinturón de Alquitrán. Y para lograrlo tendrás que recolectar los materiales necesarios en el laboratorio de Harman. Una vez que el transmisor funcione, podrás ir a la ciudad Edge Knot. Buena suerte. Guau. Frígidos. Vamos a volver al inicio. Ya, pero antes. Pero antes. Pero antes. Quiero ver una cosa. No, no. Y ahí. Tenemos los tres. A eso no importa mucho. Bueno, lo es siempre. La idea es, antes de avanzar mucho, que esté todo ready. O sea, tener cinco estrellas en todo. Entonces, ir para allá. Que tengo que volver. Para allá también. Acá vinimos. De la entrega. Y a esta chiquilla también, que tengo hartos paquetes. Mira. Entonces, a la vez tengo que ver el clima. Y hay que darse una bolita de mierda. Lo que es por acá. Y quiero ver lo otro. Vamos a cambiar de región. Mira, la forma de cambiar de región. Tenemos que ir a la concha de tu mano. Sí o sí. Así que lo que vamos a hacer. Vamos a aceptar misiones. En una o dos entregas. La idea es llegar. Con las cinco estrellas. Incluyendo esta wea. Ah, si la completé. Sí, está listo. La idea es llegar con esto. Las cinco estrellas. Estos cuatro. Y vamos para allá. Espero echarme una o dos entregas. Yo creo que sí. Lo voy a dejar hasta acá. Porque hay que hacer cositas para variar. Así que. Nos vemos. Pero nos queda poco. Nos queda muy poco. Arribetarchi. Chau.